¡Ajá! 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 Estoy contentísimo, hoy cuarta noche consecutiva en estos live de Universidad de la Calle. Ya estamos viendo cómo se están conectando las personas. Gracias por acompañarme una vez más. Estoy contentísimo, soy pésimo a través de las redes sociales para poder invitar a las personas. Ya estoy un poquito más atento a cómo debo hacerlo. Invité a la gente en Twitter, invité a la gente en Facebook. He estado haciendo un countdown, inclusive con la música de Rocky, 20 minutos antes de arrancar este live. Me tienen muy contento de tenerlos a todos reunidos hoy, conectándose hoy, 8pm, todos activos. Aquí tengo grandes amigos conectados, a Roberto Gutiérrez, a Fernando Lugo, a grandes amigos que están aquí saludando y conectándose. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. A Fabi, besitos. Y bueno, hoy tengo un invitado muy especial. Esta persona es un realizador maravilloso de Colombia, de otro genio detrás del 36 grados. Tuvimos hace dos días a Harold, invitado en el programa. Hoy vamos a tener al señor JP Valencia, es Juan Pablo Valencia, pero claro, acá Artístico JP. Entonces, así lo puede identificar mejor. Esta persona es una persona llena de muchos logros profesionales, una carrera maravillosa, muchas piezas increíbles. Ganador de un MTV Award. Bueno, una sumatoria de todos sus videos de millones de views. Y el día de hoy va a hablar con nosotros sobre su maravillosa carrera. Entonces, bueno, paso a hacer la invitación de mi amigo JP. Estoy justamente ahora buscando, porque yo soy pésimo, chicos, como una vez más les estoy diciendo, para hacer las invitaciones. Aquí lo tengo, voy a invitar. Muchos amigos que me están saludando, gracias a todos. Saludos de Perú, saludos de Bolivia, saludos de Argentina, saludos de México, desde Colombia. Colombia, a todos y con ustedes, señor JP Valencia. ¡Ey! ¡El Nuno! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bien? Muy bien, igual. Todo bien, papito. ¿Cómo vamos? Contento de tenerte acá. Excelente, me alegra, papá. Contento de compartir. Gracias por prestarme tu jueves. Para poder participar hoy conmigo en esta dinámica interesante que está sucediendo de hace varios días. Y que me enorgullece que seas parte de esta iniciativa. No, gracias a vos. Gracias por la invitación, pues, por tenerlo en cuenta. Por mirar por acá, por Colombia. Siempre. Tenemos buenos trabajos, buenos personales. La gente lo sabe mucho, pero esto también es, una vez más, también la primera vez que hablamos. O sea, personas poniendo una cara del otro lado, ¿no? Sí, ya me habías contactado. Hablamos ahí un poquito y va a salir en mi live. Y ahí quedamos hasta este momento. Eso es lo bueno. Estas cosas surgen cosas muy frescas, muy naturales. Y tenemos a varios compañeros nuestros conectados. Camilo Monsal, el que manda saludos. Al Camo. Al Loso. Y bueno, padre, yo tengo muchas preguntas. Mucha gente hizo preguntas increíbles a lo largo de la tarde. Yo tengo muchas curiosidades también. Hablar un poquito de anécdotas, un poquito de tu experiencia. Y entre tantas cosas, me gustaría arrancar automáticamente que nos dijeras cómo arrancó este deseo tuyo para ser director de videos musicales y ser una de las mayores tendencias en Latinoamérica. Mira, Paloma también está. Paloma, te quiero. Paloma. Ay, la palomita. Saludos. Bueno, mira, realmente todo comenzó más o menos hace 13, 14 años. Desde pequeño me gustaba siempre como el cine y saber como un poco, pues, de toda la trama y cómo se realiza y se produce este tipo de contenido. La verdad no tenía ni idea. Y una vez un amigo que tenemos en común, Tatacho, yo creo que lo conoces, ¿cierto? Me invitó a un rodaje de una película acá en Medellín. Yo no tenía idea para dónde iba ni qué era, lo que me iba a encontrar. Y cuando llegué, llegué pues exactamente donde estaba la cámara. Todo el mundo estaba corriendo por alrededor. Unos gritaban, otros maquillaje, otro que vestuario. El actor llegó y se montó un carro. Y listo, el director llegó, se paró y dijo, bueno, vamos a rodar. Todo el mundo preparado, listos. Y llegó un compañero que tenemos, Tatacho y yo, Camilo Gil. Y de la nada me entregó un boom. Y dale, es que apuntale a la boca. Y yo, uy, ¿cómo así? Se lo empecé a apuntar a la boca, acción. Y empezó a suceder algo. Yo no sabía qué pasaba. Y desde ese momento como que dije, uy, guau. Y me quedé así todo el rato, pues. Y todo el rodaje. Sí, dos días así. Al otro día ya murió de los hombres. Y ahí, digamos, como que empezó ya como todo este encanto, por decirlo así, de lo cinematográfico. Y ahí me empecé como a enrolar. Digamos que prácticamente, Tatacho fue uno de los primeros personajes que me enseñó. Bueno, él tuvo una empresa que se llamaba Buena Vida Films. Qué buen nombre. Buena Vida Films, sí. Qué buen nombre, pero tú también cantas. Y después le dije, hey, Tatacho, ¿sabes qué? Quiero aprender. O sea, llévame. No sé qué es todo este cuento, pero llévame. Quiero aprender. Él, más que todo, hacía en institucionales y corporativos para empresas de acá de Medellín. Y luego empecé a tirar cables. Yo le tiraba los cables y él iba y colocaba las luces. Después de cables empecé a colocarle las luces. Me empezó ya como a explicar un poco más de cámara. A mí me empezó como a llenar cada vez más. Me ponía más como contento cada vez que había un rodaje. Y luego terminé con el hermano de él, que era de postproducción. Me enseñó como todo ese cuento de la postproducción. Y digamos que ahí ya entendí un poco más cuál era el arte de todo, ¿cierto? Todo eso como que la postproducción me dio una visión de que si grababas esto y cogías esto y empatabas y hacías magia en edición, lograbas obtener un proyecto bacán, ¿no es cierto? Y ahí ya fue cuando ya en esa parte de postproducción yo dije, no, quiero aprender a dirigir. Y ahí me enrolé. Empecé ya como a... Qué impresionante que todos los invitados que he tenido desde el lunes, tanto Daniel, como Harold, como Pablo, como tú. Qué impresionante que siempre hay un punto en común y es la postproducción. A todos, de cierta manera, incluyéndome a mí. Tenemos ciertos inicios desde la postproducción, desde la edición, desde un campo un poco más, pensando futuro del rodaje y eso fue lo que uno lo atrajo para poder como contar la historia de un principio. Bueno, que ya sé cómo llega el material para llevarlo, que es como lo atrapo, ¿no? Exacto, sí, es como devolverse, o sea, ya sabemos cómo, pero devolvámonos a ver qué es lo que voy a hacer para poderlo mostrar y hacerlo bien. Exacto, entonces eso fue como lo que ya me moví al piso y dije, no, yo quiero dirigir y me voy a meter a dirigir. Y una pregunta, tú eres de esos directores, hay una gran frase del medio que todo el mundo lo usa, que tranquilo que eso se solucione en postproducción. Tú eres de los que creen eso o de los que no creen eso. Creo que hay una mezcla, hay una mezcla y un poco, o sea, creo que cuando uno dice, eso lo podemos solucionar en postproducción, creo que cuando uno lo dice, ya lo dice con un argumento, o sea, lo dice porque sabe y cree y conoce del mundo de la postproducción, entonces puede decir, o sea, este plano lo puedo solucionar con postproducción. No es que tampoco llegue uno y rodó y ¡ah! Eso lo solucionamos después. Sí, eso lo soluciona el marico de raza, no, no. De pronto hay que tener, hay que tener como ese toque o digamos ese conocimiento para lograr poder decir eso en un medio del rodaje. Yo creo que ese plano lo solucionamos así, así y pues nos ayuda bastante. Una pregunta, ¿cómo te sientes siendo, o sea, siendo parte de una casa productora tan emblemática en Colombia, haciendo videos musicales en Latinoamérica, que han llegado a millones de hogares, haciendo millones de reproducciones, tú siendo la cabecilla de una pieza que ha ganado un MTV Award, o sea, ¿cómo se siente? O sea, tú arrancaste, me imagino que, o sea, siempre se ha sabido que en Colombia se han hecho buenos videos musicales, pero siempre pensaste o alguna vez soñaste que iban a ser referencia para tanto talento joven que quiere ser hoy día director y los ve a ustedes como esos pilares de look up to, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mira que, no sé si te pasó a vos, pero al principio nosotros hacíamos y hacíamos videos como, y también como que no pensábamos como en la consecuencia de lo que iba a ser más adelante, ¿cierto? Lo que estás diciendo, o sea, que los jóvenes de ahora se fijen en uno como una referencia, y prácticamente eso lo entendí después del video Mi Gente, o sea, cuando ya salió el video Mi Gente y después de que hizo como ese boom, empecé a notar como que la gente cogía y sacaba imágenes del video, los metía en sus propuestas y eso como que, wow, o sea, Ese momento es maravilloso, ese momento es bellísimo que tú junto también y te dicen, este es mi video, ¿sabes? Ese es mi video, claro, porque creo que ha sido consecutivo en toda la historia, me imagino que también los anteriores directores de los cuales nosotros nos fijamos también pasaron por lo mismo, ¿cierto? Entonces, y nosotros pues somos también como muy llenos de referentes, lo que eso también a ellos, uy, este como que se fijan en un video que yo hice y saca referentes, ¿cierto? Entonces creo que es algo grande, lo hace sentir a uno muy bien. Yo le pregunté a Harold hace dos días y le dije, si en el momento determinado que ustedes estaban concibiendo Mi Gente, ¿tenían ese palpitar, ese presentimiento de que iba a ser tan grande como lo fue o fue bastante sorpresivo para ti, por ejemplo, como realizador de la pieza? Mira, cuando terminamos, digamos, cuando terminamos ya de la edición del video y como ya viendo toda la pieza en su magnitud, creo que uno siempre espera que el video sea lo más, lo más. Cada uno tiene como dentro de su ser, este video la va a partir, este video va a ser grande y creo que fue una mezcla muy buena entre la canción y la parte visual. Entonces estábamos como esperando, como que, uy, esto tiene que ser un boom. De cierta manera, al escuchar la canción y cuando empezamos a rodarlo, todos como que sentíamos esa fuerza con la que podía llegar a ser el video, ¿cierto? Claro, claro. Y bueno, ya cuando salió y eso empezó y empezó y Valvin nos llamaba y la que eso, que en un día 10 mil views están y nosotros, ay, bueno, todos empezamos como a emocionarnos y ya después lo que te digo, el boom como tal que se hizo fue grande, entonces también como que lo llena uno y lo pone muy enérgico. Bueno, tú ya habías experimentado de cierta manera este fin de emoción de los views, porque si no me equivoco, también ahí vamos, logró un significante número de reproducciones en muy corto tiempo. Creo que ellos lograron, si no me equivoco, eran 100 millones en dos o tres semanas, más o menos algo así, que para el momento eran cifras impensables. Y qué brutal que ustedes ya lograron eso dos veces y creo que si me echo más atrás y todo, 6AM se volvió, creo que uno de los 15 o 20 videos más vistos en el 2014 en YouTube ese año, ¿correcto? Sí, correcto. En el mundo entero. ¿Cómo te sientes de crear de cierta manera piezas que de cierta manera dieron forma a un artista que hoy día es un icon, es un icono de la cultura pop en nuestra generación? Bueno, ¿cómo se siente sumar un poco a esa construcción de ese artista, de esas referencias visuales, de esas referencias de cultura pop, de asimilar temas y escuchar el tema y que la gente automáticamente piense en los planos que tú pegaste el ojo en el viewfinder y dijiste acción y corte? Es gratificante. Es bastante gratificante, sí. O sea, después de que uno ve el trabajo y como la aceptación de todas las personas, uno, uff, lo hicimos, lo logramos, hay buena aceptación, todo el mundo habla, lo toman como referente. Entonces es algo bueno y pues, o sea, entre nosotros digamos como que siempre se nos sube, digamos, por el ego. Entonces somos como que, eh, no traigo ese video, no traigo ese video. Tú mismo te has palma la espalda, ¿qué coño? ¡Eh! ¡Campeón! ¡Campeón! No, y más que es algo, a ver, como de pronto Harold lo dijo un poco, nosotros trabajamos como equipo y grupos creativos, entonces sentarse uno con el artista y poder proponer y que él nos dé como una base de lo que quiere y ya nosotros como con lo que él quiere y nuestra visión y lo que podemos lograr hacer como todo este esquema y uno ya cuando lo rueda y cuando lo tenés editado y lo montás, ya es como que ¡guau! ¿Nosotros hicimos eso? ¡guau! Sí, lo hicimos. ¡Bien! ¡Excelente! Muy gratificante. ¿Cuál de las ideas, así que tú te sientas más orgulloso como director, ha sido implementada en los videos que has dirigido que tú hiciste? O sea, ¿se te ocurrió a ti? Y fue una locura que dijiste, mejor me quedo callado, que me van a ver cara de loco. Y cuando lo hiciste, dijiste, brother, brutal. O sea, por ejemplo, para mí, cuando vi la cancha en el agua en mi gente, ese partido como de futbolito en el agua, brother, a mí me mató, me mató. Ese tipo de idea que tú dices, coño, que esa es mía, levanto la manito, ¿cuál sería? Bueno, a ver. La idea que más, es una idea que hice para la Corporación de Turismo de acá de Colombia. Ok, ok. El proyecto se llamaba Sabresura y es un proyecto que realmente casi que la idea partió toda desde mí, ¿cierto? Es un proyecto que se hizo aparte de 36, pero tuve el acompañamiento, en este caso, de Camo y de Paloma, que era mi primera de dirección. Y digamos que ahí fue algo como muy satisfactorio, que me llenó bastante de energía, porque pues casi que era como tu idea y vos trabajando por ella. Y eran 15 días de rodaje, un viaje por todo Colombia. Entonces, como que, yo hice esto, wow. O sea, eso lo llena aún y lo hace crecer. No, y más conocer tu país con tu trabajo, creo que es una de las cosas más gratificantes que pueden existir como realizador, ¿correcto? O sea, conocer tu país con tu trabajo, qué maravilla. Exacto. Y ya eso en cuanto a videoclips, y hay unos comerciales que se han hecho con la parte de varias empresas de acá de Colombia. En este caso es Águila. Hemos hecho unos comerciales bastante grandes y hemos tenido la posibilidad de proponer, de decirle al cliente, mira, creo que tu marca y tu feeling debe ser por este lado, queremos que se vea así, con esto. Entonces, han permitido que las ideas de uno se vean más grandes y se vean muy bien elaboradas. Muy bien, algo brutal. A mí, yo tenía la oportunidad también de colaborar con la gente de Águila, y son de esas marcas que, sinceramente, no por hacer patrocinio en este live o algo por el estilo, son de esas marcas que básicamente te dan oportunidad como realizador a proponer algo distinto y más bien pensar fuera de tu zona de confort. A mí, por ejemplo, cuando hice los dos de, uno que era con Chuck E. Town y uno que era con Martín A. Pegrosa, alquilados, ya tres rey con, fueron videoclips que ellos me dijeron, brother, propon. O sea, nosotros estamos acostumbrados a buscar una agencia que genere la idea, pero queremos darte a ti las riendas para que creas algo, y qué lindo que te dan la oportunidad, en verdad, de crear un universo para estos comerciales slash music videos. Ustedes hicieron uno muy lindo de J Balvin, que hay un performance maravilloso, que es como una especie de coliseo, que creo que era una estructura que no había estado abierta al público. Ustedes esperan que sí la estrenaron, esa locación. Casi que la estrenamos, sí, eso fue en Cartagena, ese fue en el último comercial de Águila. Una locación que estuvo, creo que, si no estoy mal, estuvo 20 años cerrada, porque estaba deteriorada, estaba acabada, y desde, digamos, desde 3, 4 años antes, siempre como que la veíamos y la pedíamos. Le decíamos a los productores locales, dice, mira, queremos ver esa locación, queremos ver esa locación, y nunca, nunca estaba, o sea, nunca estaba disponible, nunca. Y para esa producción, precisamente, dimos con la persona que era, y el hombre, pues, no, claro, muchachos, vengan, yo estoy remodelándolas, esto se va a convertir en un centro comercial, está abierta para ustedes, ¿no? Todo, guau, y cuando llegamos... Qué buen momento, qué buen momento. Estaba nueva, con madera y todo, ¿no? Está súper bonita, como sale ahí en el comercial. No, no, precioso, esa pieza es impecable. Ahora te pregunto, ya me comentaste un poquito de cómo entraste en este mundo audiovisual, siendo bumbo, digamos que si con la pose fija por dos días, ¿y cuál fue, por así decirlo, que tú haces recall y dices, este fue mi primer video musical que yo firmé bajo la dirección de JP Valencia? No importa que sea horrible, aquí es válido, a todos les he dicho que no tengan pena, ¿sabes? No, 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 la verdad no, creo que uno no se puede avergonzar de los videos, o sea, son como hijos, ¿cierto? Pueden ser hijos grandes, pequeños, gordos, feos, pero todos tienen una línea. Todos tienen una magia. Todos tienen una magia. Exacto, todos tienen una magia. Y mi primer video fue hace ya casi 13 años más o menos, lo hice con la productora de Tatacho. Ok. Si lo buscan, se llama No Estoy Loco, es de Fatal y Guerrero. Ok. Y eso, ese video fue dos días de rodaje, imagínate pues, dos días de rodaje. Comenzando con dos días de rodaje, no. Y imagínate que en ese video, en ese video, ah, pero no se le pagó a nadie. Todo eso. Eso es más que arriba. Imagínate. Y en ese video conocí a Lucas, nuestro director de arte. Ok, ok. Ese personaje. Y el video se hizo como contraprestación de la música, de un cortometraje que yo hice con un compañero de la universidad. Entonces, Fatal y Guerrero nos hicieron la música del corto y yo les dije, no tengo como pagarles, les puedo hacer un video. Y claro, entonces, como estaba el boom empezando acá en Medellín, Tatacho y el hermano son los dueños de Buena Vida. Entonces, no, hagámoslo, metámosle nuestros equipos, todo, ta, 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 ta. Y lo hicimos. Ese fue mi primer video. Qué genial. Y de tu trayectoria, ¿cuál consideras que es el video que más te da orgullo como director? O sea, que tú dices, tengo varios, pero si tú me dices un video que me puedes resumir a mí, sería este. ¿Cuál es? El que te da más orgullo, el que sientes que ha envejecido bien, el video que tú sientes, estás en un bar, tomaste una cerveza, de repente sale en HTV y luego dices, que es... Mira, sí, o sea, como tú dices, hay muchos realmente. Realmente tengo varios videos que son como de mi elección. Principalmente podría decir que es mi gente, pues por el boom y por todo lo que hicimos, que hasta Harold lo nombró por ahí, que no le he perdonado. Harold, te perdono, haber borrado ese plano. Trabajo al aire aquí, no es la... Sí, lo perdono. Pero hay uno que tuvo de pronto cierta controversia, porque hablaron y decían que era como una copia, o que se parecía a un video de... No, no recuerdo bien el artista americano, y es el de Hasta el Amanecer, de Nicky Jam, que lo hicimos en una lavandería, exacto, y digamos que ese video tuvo ese reto como de poder recrear una lavandería, poner una puesta en escena, de que fuera medio teatro y que fuera cantado, ¿cierto? Y mantener un video como en una sola locación requiere, digamos, alto grado como de creatividad y de tiros de cámara. Para no aburrir, para mantener como que la vista pegada, claro. Ajá. Entonces, inclusive tuve efectos y todo, entonces fue como que, ¡oh! Muy, muy, muy bien. Esos son los que yo digo. Y pegó, exacto. Listo. Súper listo. Entonces esas son como las que yo veo. La imagen quedó muy linda, la verdad, inclusive esa foto es de Cabo, si no me equivoco, ¿correcto? Sí. Cabo, para por ahí. La imagen quedó muy guapa, muy, muy guapa. Si la está viendo acá, le he hecho flores de nuevo. Y dijiste algo muy importante, que creo que entre todos, ¿sabes que toda esta dinámica es también para capacitar a las personas que quizás tengan ciertas dudas, ciertas ganas de aprender? Para hacer vídeos musicales, o piezas, o cortometrajes. Y dijiste algo muy importante, y es hacer un vídeo en una sola locación. Y eso es parte de las premisas que uno tiene cuando arranca esta área audiovisual. O sea, cuando dices, ok, no tengo plata, no tengo dinero para tener varias locaciones. ¿Qué recomiendas tú cuando vas a crear un concepto para un vídeo musical, cuando sabes que tienes una locación? O sea, ¿cuál sería como ese? No sé, si no tienes una fórmula, no sé si tú tienes como un step by step. Por ejemplo, por ejemplo, yo, en mi caso, yo siempre le doy, siempre recomiendo a los chicos cuando voy a hacer un guión, no tengo plata, ¿cómo puedo partir para hacer algo? Justamente con el propósito de tener lo mejor que puedo para un vídeo que luzca bien, no se vea barato, no se vea pobre. Y yo siempre les he hecho el cuento de la piedra mágica. ¿Tú sabes ese cuento de la piedra mágica? No, a ver, ¿cuál es? Yo siempre les he hecho el cuento en los talleres, aprovecho y lo hago aquí en el live. Esto es básicamente un cuento que me contó mi mamá hace mucho tiempo cuando era niño. En Portugal, cuando había mucha hambre, en las aldeas, toda la gente, en todo el tema de la pobreza, la hambruna, todo lo demás, siempre se hablaba del cuento del druida, de este ermitaño ermitaño que iba a visitar la aldea en la aldea con una piedra mágica que hacía comida para toda la aldea. Justamente eso, la aldea está esperando a la expectativa de este druida y llega este ermitaño, todo el mundo no puede creerlo, llegó, por fin se acabó el hambre, llegó el hombre, se acerca, pide una olla, alguien acerca, coloca la olla, necesito prenderlo en fuego, alguien trae el fuego, trae la madera, prenden la cuestión, necesito agua, alguien trae agua, lo pone en la olla y de repente saca de un pañito bastante viejito, lo saca y es una piedrita, piedra sencilla, agarra la piedra, sopla y la coloca en la olla y empieza a mezclar, todo el mundo está ahí viendo qué va a suceder de esto, mezcla, 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 prueba y dice le falta algo, le falta alguien tiene papa y sale en el silencio una persona en el fondo yo tengo dos papas, tráeme por favor, tráeme las papas, poné las papas, vuelve a mezclar, vuelve a probar, falta algo más, alguien tiene cebolla, sale una señora en el fondo, yo tengo cebolla, trae la cebolla y fue poco a poco, haciendo con cada cosita, arman la sopa, mezclan completo, prueba y dice la tengo, sirve para todos, todos comen, todos quedan completamente repletos, agarra al final de la olla, lo único que restaba que era la piedra, la vuelve a guardar en su trapito y la guarda y la gente dice maestro, pero, pero que tiene esa piedra, ¿cómo logra tener ese sabor? que me logra satisfacer el apetito y dice, es una piedra común padre, aquí lo que, lo importante y la moraleja de esto es que cuando tenemos lo poquito de cada uno de nosotros, trabajamos para el bien común, para el bien mayor de la fiesta, y eso es lo que yo siempre recomiendo cuando vamos a hacer un cortometra, es un videoclip sin plata, quien quita que de repente no tenemos dinero, pero de repente, bueno, necesito una ocasión, vale, tengo un amigo que tiene una casa en la playa, listo, la ocasión, yo tengo una vecina que es loca y quiere ser actriz, bueno, actriz, yo tengo un amigo, el hermano de mi mejor amigo tiene un carro, tienes vehículo, yo tengo un pana que mezcla sonido y tal, solidista, y así va juntando poco, 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 poco las cosas y en la mesa tienes tantos elementos que dan valor de producción a tu pieza y automáticamente comienza a construir en base a eso, yo hago eso, hoy día, todavía, entre toda la locura mía, es una técnica que yo utilizo y siempre la comparto, para ti, si por un chamo nuevo que está arrancando en toda esta onda de los videoclips saliendo de Colombia, ¿qué recomiendas tú para las personas que no tienen recursos económicos, no tienen los equipos, tips muy puntuales que tú le puedes dar a esa persona? Mira, creo que tú lo has dicho y realmente es como tener ese tipo de personas a tu alrededor, o sea, esas personas que le suman a uno, que te van a nutrir y que te van a ayudar a poder sacar una pieza audiovisual o una propuesta o un corto o hasta una misma película, han hecho películas en una misma locación, ¿cierto? Creo que lo primero que hay que tener es las ganas, ¿cierto? El enfoque, el sueño, o sea, si tienes un sueño y es audiovisual y si es del cine es metértelo en la cabeza, siempre mirando al frente, uno se va a encontrar con un montón de piedras y de obstáculos que se van a meter, pero de igual manera hay que seguir, ¿cierto? Entonces, creería que lo primero es unas buenas amistades, un equipo full, que es lo que tú dices, o sea, tú puedes tener la idea y la puedes tener simplemente en un cuarto, pero el director de arte te puede dar y no, mira, si lo ponemos rosado ya puedes tener un concepto, o la de maquillaje y tener una pintura y la pone ya a la actriz o al actor y le da su toque, ahí ya empieza a formarse como lo que se pretende o lo que se quiere. Creo que es importante el relacionamiento, el de tener un buen equipo y un buen personal que esté muy comprometido con lo que tú quieres, con lo que te imaginas y que todos tengan como que esa misma visión de ir hacia adelante. ¿Y tú eres de la directora que dice que los buenos proyectos se hacen con mucha plata? No. Lo que pasa es que uno va cayendo en la... como que cada vez... ¡Ay, dale! Uno le gusta ser más ambición, pero tú estás tranquilo que tú sientas que... Porque yo tengo una frase, ¿no? Y la frase es cierta y dice productor con plata o director con plata a todos. Claro. Eso es... Ahora, productor y director sin plata es donde realmente le ves el talento, ¿no? Entonces, siempre invito a las personas cuando tratan de arrancar que justamente la caguen. Salgan a la calle y la caguen mil veces porque siento que creo que más te equivocas, más mejoras como director. Más aprendes. Nunca vas a saber cuáles son tus fallas si no tomas el riesgo para en verdad equivocarte las veces que sean necesarias, ¿verdad? Es totalmente. ¿Consideras que te has equivocado varias veces y cuál ha sido la mejor equivocación de tu carrera? ¡Ah! ¡Qué puta! Está fuerte. Mira, en este momento he venido como tratándoles de decir a todos, o sea, somos 66 grados, sabemos que con presupuesto o sin presupuesto logramos hacer cosas increíbles, ¿cierto? Pero estoy como en un proceso de mirar más como la parte de mejora, o sea, de que hay que ser más detallistas, entrar más como en el detalle de qué nos hace falta como para poder mejorar más y ser perfectos, sea con plata o sin plata, ¿cierto? Sí. a lo largo he tenido varios varias cagadas por decirlas así. Yo tengo una dieta así pero de increíble. Sí, claro, es que creo que es que creo que hasta cada video tiene su cagada porque yo a veces me siento y cuando ya está en edición yo me siento y digo ¡Ah! ¡Hue puta! ¿Cómo no hice esto? O ¡Ah! ¿Por qué no? Es horrible. Si lo pensé porque no fui y lo hice ¡Hue puta! Pero creo que esas cosas tienen que pasar precisamente para que en el próximo ya sea como que ¡Ah! Bueno, ya cometí la cagada ahora en este lo voy a corregir y hay que hacerlo así progresivo. Totalmente, totalmente. ¿Qué disfrutas más de trabajar en 36 grados? Si tú me dijeras algo ¿qué es lo que más te sientes feliz trabajando en 36 grados y siendo director hoy día de videos musicales? Lo más feliz ¿o qué es lo que me gusta más? Lograr a veces como que lo que vos tenés en tu cabeza lo sienten y lo transmiten a todo el equipo. O sea, cuando todo el equipo tuyo se compagina con vos, con tu idea y como que todos sienten ¡Uy! Esa es la idea. Eso como que bien. Eso emociona. Inclusive para ti y otro. Claro. En verdad sí es buena idea, no jodas. Sí, porque a veces uno dice y tira una idea y todos como que quedan ¿En serio? No, eso no es. Entonces como que ¡Uy! ¿Qué está pasando? Lo tuvimos de por antes y que bueno, está bien, digan la suya. No, listo, entonces tiren otra, tiren otra. Sí, creo que es esa y realmente como que permitirle a la gente a ver el director no siempre tiene que sabérselas todas. O sea, un director no tiene por qué saber de vestuario, no tiene por qué saber de maquillaje, puede tener una una noción, ¿cierto? Pero me permito más como de que la gente le proponga uno, ¿cierto? Que yo te dé mi idea, qué es lo que quiero, cómo visualizo yo el video y a partir de ese conocimiento de esa idea que yo estoy transmitiendo los demás departamentos puedan decir pues puta, yo me imagino qué chimba eso con un vestido así o el mismo camo, parce, yo tengo el referente para ese video, eso es así, así, así. Entonces eso también como que uno pues puta, qué chimba, o sea, todo el mundo está vibrando con el proyecto. Todo el mundo está sumando desde su esquina para que el proyecto crezca mucho más, para que crezca mucho más, eso es lo más importante. Hay directoras que lamentablemente algunas veces sienten que su palabra es autoritaria y es como que listo, esta es la palabra santa y es la que es, vamos al set y ni siquiera la gente tiene conocimiento de lo que estamos como filmando ese día de rodaje, ¿no? Tú eres los directores que sí comparte a todo el mundo, que les dices a todo el mundo esto es lo que vamos a hacer el día de hoy y permite, eres lo que escucha, recomendaciones porque no hay nada peor que eso no sé si te ha pasado pero estás en un rodaje, estás viendo la toma y llega un extra por detrás no me gustó tanto, creo que se puede hacer mejor y todo el mundo se dice así. Como así, Marita. O sea, pues tú eres la persona que sí escucha. Sí, yo escucho, hasta me paso de escuchar. Me gusta como que ya no me digan mal, ya no me digan mal. Ok. Sí, es que digamos que esto también es muy subjetivo, ¿sí me entiendes? Como hay veces que uno cree que el video le va a gustar a todo el mundo pero solamente le gustó a tu mamá pero ¿sí me entiendes? O sea, no todo el mundo está presto para que le gusten las propuestas que uno hace. Hay videos que sí le llegan a todo el mundo y tienen un topo más gigante, todo el mundo se identifica con esa propuesta, con el visual, pero hay otros que no gustan. Y sucede y nos pasa y tú dices supongo a mí me sucedió que hace nada, unos cinco meses atrás me llegó una linda noticia que dice que uno de mis videos forma parte de la lista de los 100 videos más importantes de la década y yo dije bien, yo me emocioné, no puedo creer, me puse a llorar y todo y voy a ver cuál es y cuando yo le digo ¿de verdad? Ese. De todos lo que hemos hecho, ese. Y dice que interesante, o sea, cada video es un universo y cada video conecta con las personas de maneras demasiado distintas que es impresionante como quizás sin querer, queriendo, cada video está influyendo en la vida de ciertas personas de manera demasiado mística, ¿sabes? Yo he tenido también la oportunidad en un momento en un taller que hice en Caracas, estábamos, termino el taller, estábamos, gracias a Dios, nos fue súper bonito, 600 personas llegaron de todo el país, reunimos en Caracas, hicimos el taller, gente con ganas de aprender, gente con ganas de hacer piezas audiovisuales y me llega al final una persona, me pide la foto y yo digo claro, vamos a tomar la foto, cuando estoy como posando para la foto, me abraza y empieza a llorar y yo me corto todo, o sea, me entiendo nada, un chico llorando y yo entendía mucho lo que estaba pasando y claro, y digo, estás bien y me hice, a poco, me venía respirando, no sé cómo es, me dice, gracias por salvarme la vida y yo, guac, y me dice, el día que yo estaba a punto de quitarme la vida, estaba a punto de cortarme ya lo que era la parte de la muñeca, escucho una música que no sé por qué me desconectó del momento y no entiendo qué coño estaba pasando, caminaba afuera del cuarto y se asoma y el HTV está dando la estrategia de Cali el Dandy y él dice que como que fue algo hipnótico, que él escuchó la canción, vio el video, el video lo atrapó, se sentó en la cama, empezó el video y comenzó a llorar viendo el video y al final estaba más conmovido por lo que vio el video de lo que estaba haciendo hace unos minutos atrás y él y él averigua quién coño hizo el video, ve mi nombre y se mete a internet quién coño es Nuno Gómez y salía que Nuno Gómez iba a hacer un taller en una semana en Caracas y compró la entrada y me fue a ver, vio el taller entero, al final me abraza, me dice eso y me dice quiero ser director ahora y hoy día hacen videos musicales en Caracas. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No puedo revelar, no puedo revelar, pero a lo que voy es qué bonito que quizás un videoclip que uno hace nunca tiene, nunca tiene la intención de la finalidad que puede cumplir, quizás ese video para ti no representa nada, quizás para el vecino no representa nada, quizás para tu novia, pareja, lo que sea, no representa nada, pero de repente para esa persona en ese momento específico en esa parte del mundo, brother, cambia su mundo. Entonces, qué bonito las responsabilidades que tenemos nosotros los directores de sin querer, queriendo, estamos de cierta manera influyendo en la vida de personas muy puntuales en el mundo a través de nuestro trabajo y creo que tú has hecho eso en tus videos también, te puedo aportar que muchos chicos en Medellín, muchos chicos en Colombia ven tus videos y le dicen a sus padres o lo dicen a sí mismo, quiero ser como él. Casi lloro. Casi lloro. Sí, sí, porque, a ver, digamos que uno cuando lo hace piensa, porque obviamente tu video lo va a ver demasiada gente, ¿cierto? pero como está sentando ya en detalle como de tanta cosita como de que es que yo quiero ser como este director, yo quiero verme así o yo quiero hacer lo que este hace y ahí si uno hoy empieza a tocar fibra. Sí, qué bien, qué bien. Ahí están diciendo en el grupo que tú sacaste las drogas al oso, por ejemplo. Oso, es verdad. De la mala vida, de la mala vida. Mira, una pregunta que me hicieron también los chicos en la tarde, ¿cómo es tu relación con los artistas que tú haces los videos y tratas de mantener una relación cercana con el mismo o mantienes la distancia para generar cierto respeto en el set? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo manejas? Mira, realmente, 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 siempre me ha gustado es como mantener, o sea, como mantenerme un poco distante, pero no siendo cortante ni grosero con el artista, es más como de, digamos, como un respeto, o sea, no soy como tan de llegar y, ah, ¿qué más? ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Eso lo voy tomando a medida que voy generando como una confianza o como una amistad. Claro. Con Balvin, digamos que ha sido uno de los artistas con más confianza y a él, pues, ya es normal que uno lo salude, abrazo, ¿cómo estás? ¿bien? ¿ok? Pero con ciertos artistas trato como de mantener es como más el porte serio, ¿cómo estás? ¿bien? Te voy a explicar lo que vamos a hacer, pa, 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 pa. Y si a medida en el rodaje se va dando como esa bacanería o esa parcería, ya uno va aflojando, ¿sí me entiendes? Pero trato de mantener más bien como el stop ahí y dejar que, a ver, a veces empieza a involucrar uno mucho como con la parte ya de amistad y es amistad y trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos, como que de cierta manera me tomo más a pecho lo del trabajo y la amistad se lo dejo que si pasa bacano, una cuca, pero si no, se lo dejo a la productora, a la productora que se encargue de él, que lo mime, que lo lleve, que lo traiga, que lo consienta, pero ya, sí, todo, exacto, pero ya de resto sí prefiero como mantenerme a raya. Mira, un amigo, un amigo gran actor, Juan Carlos García, en Venezuela, mando un saludo, Juan Carlos, abrazo, y aquí también Adri, nuestra licenciada de elección, vale, JP, Adriana, bella Adriana, maravillosa. Mira, una pregunta muy repetida, no sé si por, ojo, esto es curiosidad, todos me hablan de cómo haces para, cuando la actriz o el actor que estás dirigiendo tiene mucha más experiencia que tú, ¿cómo los diriges? No sé si esa pregunta porque ahí te gusta dirigir actores o por qué. eso casi siempre es un poco complejo porque eso se siente cuando uno tiene una actriz o un actor que ya lleva tiempo y uno se le acerca y le medio empieza a hablar pero uno mismo ya sabe que ya él tiene como que ah, sí, esto tal. Es difícil, yo más bien trato como de proponer un mood como algo general, ¿cierto? Como de qué es lo que necesitamos, cómo lo vamos a grabar, le cuento pues como la idea que tengo y ya digamos que se lo dejo un poco también como la improvisación de él, ¿cierto? De la experiencia de lo que tiene de él. Eso creo que uno lo identifica, o sea, uno como director identifica quién sabe si es actriz, si es actor, si es modelo, si es bailarina, porque también le ha llegado a uno que es que una bailarina pero resulta que no sabe bailar porque llego y medio se puso Ay, qué joven, de lo que te dice de manejar moto y me lo monta en la moto contra la pared y te dice me ha pasado. No, no, sí, claro, total. Entonces uno aprende a identificar eso y creo que eso se va dando. Ya es otra cosa que si el actor o la actriz llega con su ego por más encima de uno, ya uno empieza como que bueno, hay que tratarlo pues y ya a medida que va avanzando el rodaje se va facilitando todo pues. Es rudo cuando te toca eso, cuando tienes que lidiar con los egos. Sabes que los directores para mí somos de cierta manera también psicólogos en el set porque estamos que lidiar con los egos de todo el mundo para que todo fluya de una manera más orgánica, ¿no? Total, total. Yo soy de los que ejemplo por decir Adri, Adri puede dar testimonio de que cuando estamos en el rodaje yo, Adri, te pasa algo, ¿cierto que te pasa algo? Y ella, ay, o sea, uno como que siente la vibra y el ego de todas las personas, o sea, es que digamos que el ser el director no solamente es venir y tú dar tu idea y lo que querés y braviar y putear a todo el mundo, sino que también es como manejar la energía de todos los que están bajo tu mando y no es el mando de que, ay, porque yo soy el director y quiero hacer de todo esto, sino que es, si esta persona está mal, no va a dar el 100% de lo que debería de dar, entonces también hay que saber tratarlo, o sea, saber manejar ese tipo de cosas. Hablando de un poco de egos, ¿no? Eso siempre cae en ese tema, pero, ¿cómo haces tú para, por ejemplo, que es una de las grandes preguntas que me hicieron en la tarde, ¿cómo haces el proceso para ti de pasar de videoclips a comerciales? O sea, de sus pros y contras, porque al fin y al cabo los videoclips de cierta manera son tuyos, ¿no? Son de tu autoría, son de tu guión, son de tu idea, tú terminas de hacer un plano y tú volteas y no tienes que estar preguntando, ¿te gustó el plano? ¿Puedo seguir? No, aquí eres tú, si la tienes, la tienes y seguimos. Los comerciales no, como para lo que la gente no sabe, evidentemente los comerciales tienes una agencia por medio, tienes un cliente por medio y tenemos que estar los tres en la misma sintonía, estar aprobados los TEPA puedes seguir al siguiente plano. ¿Cómo es para ti lidiar eso? O sea, yo cuando arranqué hice comerciales, muchos comerciales y después salte los videoclips justamente por lidiar con egos, con muchas personas que te dicen, mira, come mierda, se lo quiero hacer otra vez, lo quiero hacer otra vez, pero ¿qué la tienes? ¿Qué te pasó? No, porque en la esquina al fondo allá, la cortina no se movió bien. ¿Quién no le da cortina en la toda? Entonces, ¿cómo haces tú para ir back and forward de videoclips y comerciales y mantener como la paz interna? Bueno, a ver, eso varias personas me lo han preguntado y resulta que para mí se me dio de una forma muy diferente. Casi que yo empecé con los videoclips, yo no empecé como en el área o en la parte comercial como tal y varios directores fue peor para ti. Exacto, varios directores que hacían comerciales siempre me decían no, que es que donde usted vaya a hacer comerciales es que eso el ego del de la agencia que el ego del del pues del cliente eso es una mierda que todos quieren proponer que todos están bueno. Hubo algo y digamos que en este caso pasó con con el cliente y con la agencia de águila y cuando ellos se acercaron a mí digamos que tuve la protesta o me dieron como la facultad de yo poder decir o sea ustedes están buscando algo que los diferencie o quieren seguir haciendo lo que han venido haciendo como los comerciales o sea pues no queremos marcar diferencia y tal, y yo ah bueno listo entonces si están buscándome a mí si están buscando 36 grados es porque casi que toda la idea y la ejecución va a ir direccionada o va a ser dirigida por nosotros que el concepto ellos lo pueden dar pueden apoyar pueden aportar se puede decir no eso no me gusta cambiémoslo por esto pero creo que que si lo están buscando a uno es para hacer ese cambio si para volver a hacer un comercial igual de lo que se ha hecho porque para eso pues es un director de encargo que puede dirigir en lo que quiere exacto entonces te llama tipo de talento total entonces creo que esa facultad me la dieron me la permitieron y digamos que pues de cierta manera yo me tomé y me cogí los proyectos como si fueran un videoclip y eso fue lo que ayudó y permitió como que pudiera manejar esos egos de ellos internos como como con algo bueno vamos a manejarlo así ustedes quieren esto el cliente quiere esto pero yo se los voy a proponer así ah una chimba eso nos gusta eso va y en el momento en que yo se los vendo al cliente se los vendo como vendiendo un videoclip y ya entonces todos como que contentos y felices cierto creo que también es como darle argumentos de lo que realmente ellos quieren como clientes cierto si se quieren diferenciar y ser y marcar una diferencia tienen que dejar tienen que dejar lo que uno trabaja totalmente cierto entonces es como una de las notas que yo una de las notas que yo he buscado de ti es que yo tengo la particularidad de siempre utilizar mi trapito en la cabeza tengo que decir que el caballero también tiene un utensilio que utiliza como karmáticamente en los rodajes eso es correcto ¿qué utensilio? ¿qué te han dicho? el hecho que tú siempre tienes como una especie de trapito como una casi que una karate kid ahí en la cabeza para darte tranquilidad eso es lo que me han dicho no, no yo utilizo yo utilizo yo sufro de mucho calor de calores calores de queta y me gusta pues no me gusta sino que vos sabes que uno estando con un cliente o con un artista y uno llegar así todo sudado pues dalejate correte entonces prefiero estar como con un trapito limpiándome el sudor cierto y más que varias veces no cuando trabajo con cama porque no me deja hacer cámara pero la mayoría de veces si hago cámara entonces yo soy de los que cojo cámara si está con anamórfico no me importa si está con un lente chiquito si hay que manejar running me lo monto así sea steady lo que sea me encanta hacer cámara eso sí me encanta entonces por eso estoy investigando bastante y de tantas cosas que obviamente con el amor que sientes hacer cámara tú operas running también tengo entendido ¿correcto? sí señor y cuéntame un poco cómo fuese ese salto obviamente cuando arrancamos tú y yo me imagino yo tampoco teníamos este maravilloso utensilio de tener un running que era el mando del tele y ya está y ya está ahora la oportunidad de hacerlo tú y que tú tienes el control del encuadre o sea cómo te sientes manejando el running hoy día a ver de verdad es una herramienta muy 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 teza o sea te permite variar en movimientos en fijos o o lo que te imaginé es cierto me gusta mucho me 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 gusta sentir como ese ese armón en cada puesto el peso de la cámara y poderlo manejar eso como que le crea uno y lo llena uno también como de alegría me gusta mucho hacer cámara y por decir a Davey que con Harold lo hablaste que Davey pues es el que nos opera el running y de cierta manera yo lo molesto mucho porque es es como él tiene que ser la transmisión de entre cámara y el director ¿cierto? entonces él tiene que estar como en constante hablando con el director qué es lo que quiere cómo lo quieres cómo lo quieres manejar y a veces yo me he encontrado con muchas dificultades tanto como en el de Les Teddy o hasta con el que maneja una Tecno Crane que uno a veces es como moverla más rápido claro por favor se quiere que llegue en primer plano no llegue exacto ay petele no entonces eso también digamos que de cierta manera cuando yo siento que el proyecto es muy grande y requiere como esa precisión o como que hay que avanzar y tenemos muchos sets y eso yo prefiero y le digo a Davey hasta a veces le pido excusas Davey voy a hacer la cámara ¿cierto? voy a montarme el running porque necesitamos son muchos los planos que hay que hacer y no puedo estar como corte no venga cuadremos no tan yo tengo que ir a buscar el plano que realmente necesito entonces se da como esa versatilidad de que ejemplo en un video que de hace poco que rodamos con Chucky Town ese lo hice toda la cámara la hice yo y y podría ir de un lado a otro buscando sin tener que cortar sin tener que decir corte entonces imagínate se nos alargó el rodaje pues por el cliente porque pues por maquillaje y por un montón de cosas pero realmente si lo hubiéramos terminado ganamos una 40 minutos o sea casi una hora de de ganancia entonces también permite como que uno como director y manejar cámara poder ir sin tener que cortar o buscar como otros ángulos que te ayuden como a contar la historia y tú sientes que este tipo de nueva tecnología como el running como el móvil como los drones han dañado la industria para ciertos profesionales como el steady como los que manejan los los helicópteros per se que te guindas con tu cámara con tu hombro y rodar o sientes que sí se ha facilitado el mercado yo creo que ha facilitado y es una de por otra porque igual el steady también te da otro tipo de sensación cierto es como otro viaje y otro mundo exacto es lenguajes entonces creo que es como más el lenguaje que tú quieras escoger cierto porque han habido vídeos que yo te digo no eso no va con running eso va con steady vámonos con steady que el movimiento es más de steady el running digamos que te da como esa versatilidad de que lo puedes manejar como un steady can o como una gruita o hacer movimientos tan que uno uy como así entonces eso se va generando pero también va uno entrando como que en todos los vídeos running 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 y no hay que tratar como de que de romper un poco ese lenguaje porque se vuelve se sobresatura el mercado yo tengo la filosofía por ejemplo de que lamentablemente cuando una cosa está en tendencia hay que tratar de irse un poco por lo opuesto por ejemplo la jastera llega un punto brother de que todos los vídeos tienen las teras ya ya perdió esa magia de ver las teras y ahora más bien es como siento que al ver las teras automáticamente es como un vídeo hasta medio low body porque se resuelve tantas cosas que siempre las resuelve pero al mismo tiempo lo puede tener todo el mundo entonces siento que si todos los vídeos tienen running pues evidentemente todos los vídeos se ven igual y hay que tratar de jugar un poco con eso yo era de los directores que hago siempre cámara toda mi vida toda mi vida yo odio estar en un monitor sentado yo no sirvo para sentar un monitor a mí me dan esa pantallita portátil y la entrego a ver qué mierda es esto no me sirve y cuando entró el running creo que fue la razón para la cual los deepin pudieron quitarme la cámara tanto que todos los deepin ahora festejan por el running porque evidentemente yo no lo hago y me siento cómodo haciendo el running lo confieso y ha sido una experiencia de aprender a ceder creo yo creo que y eso me ha ayudado que me reinventen porque siento que antes yo si a todo el tipo cámara en mano cámara en mano cámara en mano o mi estilo de cámara en los dolly o mi estilo de cámara en los anadoli todos mis vídeos tienen un lenguaje que tú sabes que ya era mío igual que yo he visto vídeos de ustedes que yo digo ya sé quién lo hizo pero creo que también el tema del running nos ha ayudado a reinventarnos de cierta manera ¿correcto? correcto total sí porque es lo que tú dices porque va cayendo uno como en esa misma en esa misma tónica y siempre todo como que le va quedando igual 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 entonces también como que mirar otras alternativas o de qué manera uno puede cambiar de aparato o hacerlo en mano o utilizar a cabo llevar a cabo ya estamos a punto de terminar me quedan dos minutos para cerrar JP creo que lo último que te voy a pedir hay una pregunta muy bonita que me quedó acá y es ¿cómo inspiras a tu crew para que creen en tu visión? y creo que eso va a servir también para los consejos de las personas que están viendo acá de cómo pueden hacer para que las personas creen en su visión ¿cuál es el mejor consejo para estos chicos y para ti en este caso? y para mí bueno creo que no lo que he venido pues diciendo bastante ya creo y es como permitir a cada persona como que sienta que el proyecto es suyo o sea que la gente crea que si dando su aporte va a ser algo grande y eso es lo bonito es que esto es de un equipo realmente no es solamente mío o sea aunque el nombre salga director JP Valencia detrás de uno hay 15 20 30 50 hasta 200 personas que se mataron se mataron por dar todo y dejarlo todo en la cancha entonces lo importante es como que primero que la visión tuya llene cada uno de esos personajes y que todos sientan que pueden contribuir con algo excelente buenas palabras papito JP muchísimas gracias por esta conversación por haber sido mi invitado el día de hoy cuando vayamos para allá hacemos el parche todos juntos nos tomamos una buena cerveza y disfrutamos ahí toca pilas pues gracias mandale abrazo a toda la gente 36 que se les quiere y se les aprecia mucho y sigan creando piezas maravillosas sigan llenando a nosotros de mucho flow y mucho sabor y nada hasta el próximo encuentro papá si te quiere que sea pronto papá hasta luego chao eso fue aquí tenemos orangután conectado papito un gran abrazo otra persona colocando el nombre de Venezuela en alto y nada gracias a todos los que están reunidos el día de hoy gracias por haber sintonizado otra clase de Universidad de la Calle los espero mañana con otro invitado maravilloso señor Joaquín Cambre gracias a todos los que estuvieron haciendo sus preguntas durante toda la tarde y gracias a ustedes los que están divirtiéndose aquí en el chat los quiero mucho gracias por esta compañía maravillosa de ustedes otra noche más otro invitado espectacular mucho conocimiento para todos ustedes y nos vemos mañana por el mismo canal a la misma hora los quiero bendiciones